Radios. La Radio Redonda presenta Pateando en la Johnny El segmento con las incidencias diarias de nuestros jugadores en el mundo futbolizado Directamente desde Washington Pablo Andrés Jarrín Al aire por la Radio Redonda Hola, 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 ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos a una edición más de Pateando desde la Johnny acá estábamos 20 horas con 2 minutos mi querido Lucio, gracias por por estar ahí en las perillas mágicas bien esa musiquita de entrada, ese tonito en inglés ya vamos ya vamos mejorando ya poco a poco poco a poco paso a paso, lentamente pero con seguridad acá en el estado de Virginia, en la ciudad de Fairfax bienvenidos, bienvenidas todos a este segmento pateando desde la Johnny que ya lo tendremos próximamente también en la cuenta de YouTube en Twitter como arroba Pablo Jarrín T YouTube Pablo Jarrín T Facebook Pablo Andrés Jarrín Instagram Jarrín T TikTok TikTok arroba Pablo Jarrín T todas las redes sociales ahí estamos metiditos en el en el sistema ¿no? aprendiendo algunas cosas esto para los jóvenes es tillos pero aún no le cuesta aún no le cuesta intenté transmitir el partido de Barcelona de la Copa Libertadores de América algunas complicaciones en el sonido solito solito se lleva la pelota él levanta el centro yo mismo comento yo mismo relato yo mismo comercial todo hombre orquesta pero este es la esa satisfacción esas ganas disculparán si hubo algún vamos a ir mejorando vamos a ir mejorando y algún momento tendremos un equipo para las transmisiones a través de YouTube así que suscríbase suscríbase facilito Pablo Jarrín T se suscribe y me ayuda y me ayuda hoy estamos gracias al auspicio de Unión Andina eres ecuatoriano y vives en USA o Europa llegó el momento de comprar tu casa en Ecuador de una manera muy sencilla Unión Andina te acompaña en todo el proceso de compra desde la selección de tu vivienda hasta la entrega de tu llaves marca este instante 571-699-4035 571-699-4035 tu agente comercial te atiende o también puedes visitar la página en www.unionandinaecuador.com reitero www.unionandinaecuador.com en tu casa es hora es hora que no está ahí arrimadito donde el suegro donde la suegra está en tu casa propia llegas ahí con personalidad con tus llaves abres la puerta bienvenidos amigos amigas a mi casa lindo ¿no? pero con tu casa propia si no aquí nomás un ratito hasta ahí nomás fuera chao nos pueden marcar al 332-4643 332-4643 además vamos a instalar en esta aplicación telegram ¿la tienes Lucio? telegram ¿sí o no? ¡sí! bien muy bien estás a la moda y me encuentran como pateando desde la Yoni y escriben nada más si no tienes telegram te bajas esa aplicación no cuesta absolutamente nada y listo pateando desde la Yoni y escribes y acá leemos acá leemos no hay problema cualquier novedad cualquier mensajito estamos listos para para mira aquí está ya el primero buen programa saludos desde Cayambe qué lindo mi Camboya cómo le extraño cómo extraño esos bizcochitos ese queso de hoja y osito añore jajaja muy bien gracias a a Digital Arts que me escribe este momento a Telegram así que por acá por acá va a ser la vía para para cualquier mensaje cualquier cualquier situación ahí está Adriana Rodríguez saludos Pablito desde Cumba York no no Cumba ya nomás es Cumba ya saludos Pablito desde Cumba ya Adriana Rodríguez Adrianita un saludo para usted empezaron a llover los mensajes cómo me dicen que no tienen Telegram ahí está ya ahí pediste mensajes ahora lee todos ahora lee todos ya me fregué ya ya me fregué ya me fregué y hay algunos a ver qué dice hello hello buenas noches saludos cordiales desde Bramford Connecticut espectacular ese no no así está no deben ser las iniciales hay algunos que ponen las iniciales nomás no sé no creo que les guste el nombre David Pablito buenas noches deseándole que esté bien bien estamos bien estamos tranquilos ahí dale y dale extrañando la tierra eso sí dice Marco Miranda saludos Jarrín desde Carapungo Carapungo sí señor al norte tenemos llamada telefónica buenas noches gracias buenas noches señor Jarrín sería bueno que usted que está allá afuera indique todo lo difícil que es vivir allá y todo lo difícil que es llegar allá para que la gente también vaya educándose para cómo debe viajar porque usted sabe que de Latinoamérica viajamos a la maldita sea y cuánta gente muerta hay en el camino sería bueno que usted por favor nos eduque gracias que tenga una buena noche gracias muy amable gracias por la llamada la verdad que hemos ido contando nuestra llegada acá al país de Estados Unidos como es mi característica paso a paso toque a toque despacito desde que nos subimos al avión más bien desde que recibimos esta invitación por eso yo siempre señalo de que no es nomás de venirse venirse más aún arriesgando la vida arriesgando la vida pagando a estos famosos coyoteros no lo haga no arriesgue la vida de sus seres queridos de sus hijos porque en el camino pueden pasar un sinnúmero de situaciones acá hay unas historias pero tenebrosas en realidad tenebrosas yo así no me vengo no me vengo les digo sinceramente ni ni solo peor acompañado no así no yo estoy acá porque recibí una invitación de un buen amigo José Marcelo que me invitó no solo a mí sino a toda mi familia es por eso que estoy acá en Estados Unidos después no es como dice Lucio que los dólares caen de las hojas de los árboles no hay que trabajar hay que trabajar hay posibilidades de trabajar sí las hay las hay para todo gusto para toda edad en eso no puedo discutir hay la posibilidad acá la gente que no trabaja es porque no quiere definitivamente hay posibilidades hay trabajos de toda índole obviamente que el el que no tiene documentos la gente indocumentada le es más difícil pero se puede se puede se puede poco a poco ir avanzando hay gente hay gente que tiene su empresa su mini empresa sin papeles sin documentos como como se ha podido mantener en el país portándose bien sin chupar y conducir al mismo tiempo por ejemplo respetando las las señales de tránsito sin cometer algún crimen algún robo alguna cosa de esas que que no le permitan continuar en el país en fin son son varias varias situaciones mi querida señora que que nos pide esa esa recomendación yo yo no tengo tanta experiencia acá apenas vamos a ver llegamos catorce de septiembre un año catorce de septiembre el dos mil veinte en plena pandemia y vamos camino al segundo año es apenas es apenas porque con la mayoría que usted conversa acá tienen ocho diez doce catorce veinte veintidós años una locura y quién más que ellos para comentar todas sus experiencias acá en en estados unidos óscar pineda saludos pablito de un barcelonista que siempre lo escuchaba me llamo óscar pineda muy bien osquitar ahí está ahí está su nombre óscar tranquilo álex dice saludos desde san golquí tierra hermosa álex mancero al telegram telegram carrasco daniel saludos mi pana desde quito qué dice danielito todo bien todo en orden a todos les leemos a todos a todos juan mi si tienen alguna crítica igual no hay problema a ver dice nicolás nicolás será nicolás vega nicolás ve dice saludos desde ambato pablito viste la explosión azul pero lógico lógico vi la explosión azul tengo ahí un un tiktok pueden seguir a la a la cuenta de tiktok que es arroba pablojarrinte hace poquito hice ahí una una payasada miraba el partido y justo el gol de de melec de dixon arroyo chalá por la izquierda bien chalá bien jason chalá tocó la pelota preciso para zapata en la media luna retrocede y aparece sonrisita dixon arroyo boom adentro gol de melec le ganó a millonarios en el estadio capuel así que esa fue la presentación de melec en la explosión azul como no la voy a ver johnny dice saludos pablo desde quito johnny arias que dice mi johnny todo bien todo en orden álex jara álex pablito regresando de cambolla un saludo mi pana que dice álex todo bien también ahí sincronizado con el telegram y se me ocurrió esto porque se enojan pues te mando un mensaje al whatsapp y no lees te mando un mensaje al messenger y no lees ya no te voy a mandar nada entonces dije no 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 tengo que algo se me va a ocurrir santiago duque hola pablo por favor saludos a mi tío fabián duque en miami ah mire su tío está cuantos años está por acá en miami roberto buenas noches saludos mi estimado pablito jarrón jarrín que pasa roberto se le fue la o en vez de la i jarrón dice pablito jarrín desde el sur de quito antes roberto subía que dice roberto todo bien un abrazo amigo jover también dice hola pablito el bombillo este año será campeón desde el valle de los chillos muy bien a jover saludos tengo un invitado migrante él se llama washington lópez como molesta en el twitter hincha de la liga hincha de liga deportiva universitaria gran amigo de aurelio dávila y un día le bloquee ya me puso tan mal le bloquee en el twitter porque molesta y molesta y molesta y resulta que él vive ya algunos años en nueva york y un día me pidió de que le desbloquee que no ha sido su intención bueno alguna justificación utilizó y es un oyente no ha sido oyente de la radio redonda así que con él con él dialogamos las cinco preguntas de jerry vamos a ir escuchando lo que responde washington lópez hincha de liga vive cerquita muy cerca nueva york y y tiene sus experiencias no tiene sus experiencias como no por el tiempo no podemos alargar las entrevistas porque apenas es un espacio corto el que tenemos acá en pateando desde la yoni gustavo dice saludos pablo desde miami terminando de trabajar así toca no así toca uno sale en la oscuridad y regresa en la oscuridad mucha gente no se dedica solo a trabajar y a trabajar y a trabajar y a trabajar a mí no me dejan a mí ya me ya me ya me dijeron no cuidado te dediques solo a trabajar tienes que estar acá también en la casa perfecto listo bayron cerón buenas noches pablito saludos desde las cinco esquinas sur de quito porque el sur también existe señor washington lópez cómo le va bienvenido eh y cuál era la primera pregunta cuánto tiempo está acá en estados unidos guacho hola pablito muy buenas noches bueno estoy aquí desde este país desde el año mil novecientos noventa y ocho ya veinticuatro años en nueva york justamente en long island que queda a una cuarenta y cinco cincuenta minutos de la ciudad de nueva york muy bien veintiocho años o veinticuatro dijo veinticuatro veinticuatro años dos décadas casi y media ¿no? ¿por qué estados unidos guachito? ¿por qué estados unidos? bueno estados unidos porque mi papá vino directamente a al trabajo que él que él seguía haciendo en ecuador él trabajaba en una textilería entonces él vino a seguir con eso acá y bueno él fue el primero que vino a este país más mensajes José dice buenas noches Pablito saludos desde Guyana francés un fuerte abrazo haciendo patria en el exterior ay 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 abrazos a a José a mis queridos migrantes Edison Fierro dice saludos Jarrín desde el sur de Quito la isla Solanda muy bien qué lindo no se me ocurrió esto y la verdad que estoy feliz Cleber dice saludos Pablito desde desde la loma de Puengasí éxitos y bendiciones saludos para usted Cleber voy a poner esa de de Roberto Carlos yo quiero tener un millón de amigos atentamente el doctor Marcelo Muriel Marcelito lindo ese video de la explosión azul gracias mi doc y gracias por estar siempre pendiente ahora en en Telegram hola Pablito en sintonía reventó el celular buena música puesto hoy el Lucio sí cuando quiere cuando está de ánimo es chévere el Lucio Elizabeth Guzmán buenas noches Pablito saludos desde el tráfico de la avenida oriental y el Trébol con destino al estadio de Lauquitas lindo estadio ¿no? al sur de la capital Marquito Palomino también es de Telegram todo tiene Marco Palomino Facebook está en el Twitter está en Telegram está en TikTok en todo está Marquito Palomino saludos Pablito desde Bristol Virginia su amigo Marco Palomino ¿cómo no? ahí está Marquito JL Arteans saludos Pablito desde desde Chone Manaví Leonardo Arteaga es lindo de Chone de Carapungo del sur de Quito del norte de Quito me falta alguien ahí un saludito ah mire mire Ramón 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 querido Ramón noches Pablito que me visiten para sacarles la visa un abrazo que lindo Ramón que tuvo la gentileza y sigue sigue todavía 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 en este en este trabajo que él lo cumple a cabalidad ¿no? permitiendo a mucha gente que que ve su futuro en salir del del país y acude Ramón es pero genial para el tema de visas genial para el tema de visas cuñado de de mi compañero David Lucero por él lo conocí y y bueno le le conoce ya a toda mi familia política y obviamente nosotros ¿no? como familia ¿en qué me quedé con Guachito López? ¿a qué se dedica Guacho acá en USA? Sí sí escucho la radio redonda estoy desde desde la mañana desde las 8 hasta las 8 de la noche como se dice casi todo el día con la radio redonda 12 horas yo yo soy el equivocado yo le pregunté primero si escuchaba la radio redonda por eso la respuesta no está bien está bien ahora sí ¿a qué se dedica en este país Guachito? bueno y este país me dedico a a trabajar en un laboratorio médico y por las mañanas de estudio ¿regresarías al Ecuador? realmente creo que ya mi vida está aquí en Estados Unidos y si es que regresaré será para para pasar vacaciones pasar con la familia pero yo creo que mi mundo es aquí en Estados Unidos gracias Pablito un saludo no no a ti a ti gracias gracias Washington y suerte mucha suerte nos estamos yendo rápidamente algunos mensajes se van a quedar no me vayan a hablar es el tiempo es el tiempo Vinicio Vinicio Vinny dice buenas noches Pablito saludos desde la gran Colombia por favor y es hora que el superdirector dé más minutos al programa es muy refrescante escucharte saludos no refrescante leer sus mensajes siempre Juanmi dice hola Pablito saludos desde Ottawa Canadá ¿hace cuánto vives en USA? vamos camino al año y medio apenas mi querido Juanmi me llamo Juan Miguel si me imaginaba me imaginaba lo vi lo vi Juanmi ahí en la en entrada Sergio Garzón dice buenas noches Pablito saludos desde Quito ¿quién más? lo tenemos a Luis Mera saludos Pablito buenas noches desde Coto Collao qué gusto saber que estás bien Luis Mera gracias Luchito por esas palabras ¿quién más? Roberto buenas noches saludos mi estimado Pablito Jarrón Jarrín por favor no Jarrón desde el sur de Quito mil disculpas se fue en el auto en el autocorrector ah ya ok que más Alejo Valdeón dice saludos desde Tumbaco gran programa gracias Alejo Fernando Jiménez el último ¿qué tal Pablito? muchos saludos desde Cartagena Valle Colombia vaya de todo lado nos han inscrito el día de hoy así que unasen a Telegram me encuentran como pateando desde la Yoni pateando desde la Yoni y aquí les leemos todos los mensajes pero todos los mensajes hoy nos llegaron muchísimos es la el primer programa que instalamos este esta red social así que gracias gracias por todo su apoyo nos vamos que la pasen bien les iba a contar alguna alguna historia porque me quedé en noviembre ¿no? en noviembre que me regaló estos 100 dólares el amigo Marvin pero bueno el tiempo es nuestro peor enemigo nos vemos el próximo jueves porque el martes hay Copa Libertadores imagino ¿no? a ver un mensajito más hello dice Marcelo Marcelo Ayala entiendo Paul Hidalgo dice chao Pablito chao Pablito jarrón ¿qué más? Henry Coral saludos Pablito y éxitos Lucho hola hola Pablito Pueblito hola Pablito Pueblito me pone hola Pueblito saludos no 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 se apresuren en escribir tranquilos yo les leo Ernesto Reyes hola Pablito saludos desde Santo Domingo y ahora sí el último el último el último porque ya me voy Lucho dice Pablito ya no ya no alcanzo ya no alcanzo nos vamos que la pasen bien buenas noches no sé si el martes o el jueves nos volvemos a ver en pateando desde la Johnny este programa llegó gracias al auspicio de Unión Andina eres ecuatoriano y vives en USA o en Europa llegó el momento de comprar tu casa en Ecuador de una manera muy sencilla Unión Andina te acompaña en todo el proceso de compra desde la selección de tu vivienda hasta la entrega de tus llaves marca el 571-699-4035 tu gente comercial www.unionandinaecuador.com disculpas a Iván a Lucho a Javier que no les pude leer sus mensajes chao la radio redonda presenta pateando en la Johnny hemos presentado pateando en la Johnny hasta la próxima